Música 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 ¡Suscríbete! 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 Si esto me cuelgué en la nota Una bautista en la tubo dísel por la cota Dale click pa' los monchilancotas Ponía en cry, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky La vuelta que den hay como pareja de high Que solo mirar, no sabemos la que hay Mi mami la chambea, se tienta frontea Evita problemas, la cosa es tan fea Hoy nos vamos pa' revolucionar, si te pichea Dale abajo pa' que me vea Levantado cuando vuelte la libertad La mía tengo una rulla Que con nera de la teta Que yo se lo meta Arrebatado cuando vuelte la libertad Conmigo una rulla Que con nera de la teta Que yo se lo meta Arrebatado cuando vuelte la libertad Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres mosca bulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos para el agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical Por toda la costa chinchorea De chinchorra a chinchorro Paramos pa' darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarle Un otro de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un show de coquita Como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres mosca bulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento 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 y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres mosca bulla Pa' curarte el alma Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres mosca bulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Cuatro abrazos Y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Pero el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres mosca bulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol Está caliente Y vamos a disfrutar El ambiente Y vamos a meternos Con agua Pa' que veas Que rico se siente Y vamos Tropical Por toda la costa Y vamos a chinchorea De chinchorra A chinchorro Paramos Pa' darnos Una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarle Un otro De sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir De Puerto Rico Y dale lento Dale un show De coquito Como dice Fonsi Vamos a darle Despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir De Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Te va a la playa So now is your love Can we do yourself In the hands of me 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 I can't realize When you're sitting Together Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.